hola qué tal cómo están vamos a hacer esta preciosa puntilla a crochet combinada bueno pues iniciamos vamos a utilizar gancho del número 6 hilo cristal y si no tienen hilo cristal pueden utilizar estambre pero delgado de preferencia ok para que le salga muy bonita su puntilla iniciamos son los colores que vamos a utilizar pero tú puedes utilizar de los colores que tú tengas y los que más te guste yo siempre uso hilos cristal ok pero puedes utilizar este estambre delgado de preferencia vamos a iniciar con el oscuro este es un morado súper oscuro voy a empezar pinchando la tela con mucha paciencia al principio ya que tengamos pinchada nuestra tela voy a empezar a hacer esto voy a empezar a hacer 1 voy a tratar de ocultar este hilo 2 3 4 5 y 6 dejo 1 2 paso 1 2 3 4 medio punto 1 2 3 4 3 4 es que se me destejieron aquí mismo ya cuando tenga yo 3 3 moñitos aquí voy a bajar con 1 2 y a una distancia chiquitita medio punto así ya que lo tenga voy a hacer 1 2 3 4 5 6 7 medios puntos contando éste ya ya llevo 1 2 3 4 4 5 5 6 y 7 ya que tengamos esas 7 voy nuevamente a repetir el mismo paso 1 2 3 4 5 6 dejo 2 cadenas con medio punto con medio punto 1 2 3 4 aquí junto el otro con medio punto 1 2 3 4 aquí mismo aquí mismo con medio punto bajo con 2 cadenas 1 2 cadenas 1 2 cadenas dejo un espacio pequeño con medio punto y hago otra vez lo mismo ya llevo 2 3 4 5 6 y 7 y vuelvo a realizar todo esto todo el tiempo todo el tiempo voy a realizar en toda la servilleta lo mismo vuelvo a hacer dos cadenas las cuatro cadenas y así sucesivamente les muestro una vez más 1 2 3 4 5 6 cadenas dejo una 2 y a la tercera con medio punto 1 2 3 4 aquí mismo con medio punto 1 2 3 4 con mucha calma buscamos aquí para que quede pegadito con medio punto bajo con dos cadenas dejamos un pequeñito espacio y vuelvo a hacer el medio punto hago 6 medios puntos más para completar 7 con el que ya hicimos 2 3 4 5 y 7 vuelvo a realizar nuevamente lo mismo y eso lo vamos a hacer todo alrededor de nuestra servilleta bueno aquí ya tengo 1 2 3 4 5 6 con esto ya les voy a mostrar ustedes le van a hacer todo alrededor 2 4 5 6 y 7 y vuelven otra vez a realizar lo mismo yo aquí ya voy a hacer 2 cadenas y voy a cortar para mostrarles ya que tengamos esto aquí medio acomodamos así se ve así se ve voy a ponerle el color verde le pueden poner el color verde primero o el color amarillo como ustedes se acomoden vamos a ponerle el color amarillo ya después le ponemos el verde vale para que ustedes chequen que también se ve muy bonito así lo que es en el primero o segundo aquí es a donde vamos a poner nuestro siguiente hilo con medio punto voy a hacer tres cadenas tratando de agarrar y ocultar este hilo 2 y 3 ya el sobrante yo ya lo voy a cortar ustedes allá en casa lo esconden bueno ya que lo tengamos voy a hacer 4 macizos aquí sin cerrar para cerrarlos juntos ya llevo 2 voy a completar 5 3 4 y 5 lo vamos a cerrar todo junto ya que lo tengamos cerrado voy a realizar 2, 4, 6, 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y voy a realizar aquí la misma piñita que hice al principio 1 2 1, 2, 3, 4, 6, 7 cadenas y 5 también esta piñita la pueden hacer de 4 o de 3 ok yo la voy a hacer de 5 para que se vea pachón vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7 cadenas todo el tiempo vamos a estar repitiendo el mismo paso todo el tiempo voy a hacerlo todo el tiempo así nuevamente vuelvo a realizar en la del medio y ahorita ya les muestro bueno aquí ya tenemos ya lo que hicimos voy a girar mi trabajo bueno antes de girarlo voy a hacer una cadenita para que no me quede torcida ahí está en la parte de aquí voy a hacer medio punto y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 voy a hacer 8 macizos aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas 1 2 ya llevamos 3 con las 3 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ya que tengamos estos 8 voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y vuelvo a realizar 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a bajar con 2 cadenas para hacer el 8 ahí está ahí está con medio punto ya que estemos allí me voy a venir aquí con medio punto y vuelvo a realizar aquí 2, 4, 5 medios puntos 1 2 3 4 4 y 5 ya que tengamos esos 5 voy a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas voy a bajar un poquito para que ustedes chequen bien aquí con medio punto esto esto lo voy a repetir 2 veces más 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 aquí mismo con medio punto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas aquí con medio punto y vuelvo a realizar 5 medios puntos aquí dentro 1 2 3 4 y 5 me paso con medio punto me paso con medio punto levanto 1, 2, 3 y vuelvo a realizar 7 macizos para completar 8 con estos y así sucesivamente le vamos a ir haciendo toda nuestra servilleta todo alrededor de nuestro mantel llevamos 4 5 6 7 y 8 1, 2, 3, 4 y vuelvo a realizar 8 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y bajo con 2 y bajo con 2 para hacer los 8 ahí está me vengo acá con medio vuelvo a realizar 5 medios puntos 1, 2 3 4 y 5 vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 lo estoy haciendo ya un poquito más rápido porque es lo mismo que hice 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 bajo con medio punto y hago 4 más 4 medios puntos 1, 2, 3 y 4 y 5 con el que ya teníamos y con medio punto y aquí otra vez con medio punto 1, 2, 3 y vuelvo a realizar lo mismo bueno pues ya estoy aquí ya terminé ya le hice las 2 cadenas ya vine con medio punto y aquí en la piñita le voy a hacer medio punto voy a hacer 2 cadenitas y corto porque le voy a poner el otro color ustedes allá en casa escondan muy bien el hilo anuden bien fuerte escóndanlo y después cortan pero yo lo voy a cortar de una vez ahorita ya aquí ya tengo lo que necesito ok voy a poner el color verde pueden utilizar del verde que ustedes tengan y esto lo vamos a poner aquí con medio punto y voy a realizar 3 cadenas 1 yo estoy tratando de esconder la puntita 2 3 3 4 cadenas voy a hacer un macizo doble en el primer chinito que nos quedó aquí ya que lo tengamos voy a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas voy a hacer otro doble aquí en el segundo ya que lo tengamos voy a hacer 1 2 3 4 y 5 cadenas voy a hacer otro en el mismo ahí lo voy a soltar porque se me hizo bien feo aquí ay dios mio no se que esta pasando ahí esta ya que lo tengamos 1 2 3 4 5 en el tercero pasamos y hago 1 2 3 4 me paso hasta acá con medio punto vuelvo a hacer 1 2 3 4 vuelvo a realizar lo mismo 1 2 3 4 5 en el segundo 1 2 3 4 5 en el mismo 1 1 2 3 5 en el tercer chinito en el tercer chinito 1 2 3 4 vengo para acá con medio punto ya que yo tenga mis medios puntos aquí voy a girar voy a girar mi labor voy a hacer 5 medios puntos 1 2 3 4 y 5 5 ya tengo ahí voy a pasarme con medio punto aquí y voy a levantar 1 2 y voy a empezar a hacer 7 macizos aquí adentro para completar 8 con el que ya tengo van 2 2 4 5 6 7 y voy a bajar con 2 para completar el 8 ahí está con medio punto me paso al otro con medio punto y voy a hacer 1 2 con 2 2 cadenas y voy a hacer 4 macizos contando las cadenas ya llevo 2 3 y 4 aquí le vamos a hacer unos chinitos 1 2 3 4 cadenas con medio punto 1 2 3 4 cadenas aquí mismo 1 2 3 4 cadenas aquí mismo y vuelvo a completar 4 macizos 1 2 3 y hago 1 2 para completar el 4 con medio punto nos pasamos a la otra 1 2 y vuelvo a realizar los 8 ya tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y bajo con 2 cadenas para completar el 8 con medio punto donde mismo ya que lo tengamos perdón voy a hacer 5 medios puntos aquí 1 2 3 4 y 5 y volvemos nuevamente a repetir el paso otra vez exactamente igual que este lo haremos aquí 5 medios puntos 1 2 3 4 y 5 medios puntos paso acá levanto 2 y hago los 7 macizos ya contando con este tienen que ser el 8 1 2 3 4 5 6 7 y bajo con 2 para completar el 8 aquí está perdón es que tengo muy bajita la cámara mi amor le he pegado con el gancho pasamos acá con medio punto y vuelvo a realizar otra vez esto otra vez esto ya lo voy a realizar y ahorita ya se los muestro pero es exactamente igual bueno pues aquí ya este ya le hice los 7 2 cadenas bajo con 2 cadenas con medio punto me paso acá con medio punto y hago 4 medios puntos más 1 2 3 y 4 2 cadenas y corto ustedes allá en casa le van a hacer todo alrededor de su servilleta o de su mantel esto lo van a esconder en su color lo van a esconder en su color yo aquí lo voy a hacer así ya que lo tenga yo ya lo yo ya lo voy a cortar así pero ustedes en casa lo esconden perfectamente bien y después lo cortan yo ya para mostrarles para no hacerles más largo este tutorial vean esto fue lo que hicimos bueno mis amores espero se animen a hacerlo allá en casa la verdad que está fácil no está nada difícil y bueno nos vemos en la próxima no olvides suscribirte regalarme un like para que siga creciendo nuestro canal comparte los tutoriales para que más personas los puedan ver nos vemos en la próxima y gracias por todo tu apoyo gracias por tu paciencia nos vemos en la próxima chao chau Gracias.